En la propuesta que la presidenta ha respaldado... Precisó que este proyecto se estaba trabajando hace años y que busca otorgar licencia a los padres para que puedan acompañar a sus hijos durante los tratamientos por cáncer u otras enfermedades. Y que con lo sucedido en Magallanes ha quedado al descubierto la realidad de padres que deben trasladarse a otras regiones ante la falta de oncólogo infantil, lo que ahora está por superarse con la llegada de la profesional mexicana. Sin embargo, persiste que los papás tienen que pedir licencias que muchas veces es rechazada. La propuesta que la presidenta ha respaldado es crear un seguro solidario, se llama SANA, para el acompañamiento de los niños y niñas que tienen enfermedades graves, que permita a aquellos que son mayores de un año y hasta 15 años, que en el caso del papá y la mamá puedan tener determinados días de permiso al año para poder acompañarlos. Este es un seguro que vamos a financiar solidariamente todos los trabajadores del país con un pequeño porcentaje de nuestras cotizaciones, pero que también va a tener cobertura para todos, para aquellos que están en el sistema antiguo, aquellos que están en el sistema EFT y a quienes trabajan como independientes. Para nosotros es súper importante que dentro del proyecto se incluya de que los papás también tengan un fuero, porque claro, van a estar 90 días fuera viendo a sus hijos, pero cuando vuelves al trabajo de pronto puede estar tu sobre azul. Entonces para nosotros como papás es súper importante que ya teniendo una enfermedad grave, en mi caso lo que es el cáncer, volviendo a trabajar, la idea es que nuestros empleadores no nos echen. La senadora Goich expresó que también se pidió que se incorpore a quienes están en las Fuerzas Armadas, siguiendo la experiencia de la ley Ricarte Soto que amplió la cobertura universal y que se está dando un paso muy importante en apoyar a los padres que necesitan estar con sus hijos en estos casos de enfermedades.